Nuestra postura es muy firme, que es la de buscar una solución seria para una promesa de campaña bastante tirada de los pelos del gobernador. En eso se está trabajando en estos momentos, se están esperando los informes de las distintas reparticiones que tienen que ver con esto, y a su vez nosotros también estamos preparando una propuesta superadora que tiene que ver con mantener los puestos de trabajo, pero en un marco de seriedad y de responsabilidad, fundamentalmente para la próxima gestión. ¿En esto los trabajadores quedaron en el medio? Los trabajadores, depende de qué trabajadores, nosotros tenemos clarísimo que hay una masa importante de trabajadores que están realmente peleando por su puesto de trabajo, y también sabemos claramente que hay otro sector que está en connivencia con el gobierno, tratando de ayudarlo al gobierno a zafar esta situación incómoda en la que está, porque no nos olvidemos que todos estos nombramientos fueron en virtud de un decreto absolutamente ilegal, que está conlinando con lo delictivo, entonces están tratando de salvar una situación. Para eso ponen en el medio a un grupo de trabajadores que lo único que pretende es preservar su trabajo y tener la tranquilidad de saber que tiene estabilidad en el mismo. Nosotros no nos consideramos enfrentados con los trabajadores, al contrario, nosotros estamos trabajando para que los trabajadores encuentren esa tranquilidad que están buscando en un marco responsable y sostenible en el tiempo. ¿Ustedes ya tienen pensado alguna propuesta concreta para hacerle a los trabajadores cuando los informes que pidieron lleguen y se haga todo el análisis correspondiente? ¿Ya tienen pensado alguna propuesta concreta? Nosotros estamos trabajando en eso justamente. Lo primero que necesitamos son los informes, porque la verdad es que nosotros no sabemos muy bien de qué se trata. No se olviden de que esto era un Estado paralelo, o sea, trabajadores que nosotros no sabíamos que existían. El gobernador los había nombrado a través de un decreto de una nueva forma de relación laboral absolutamente inexistente hasta el momento, por eso le decía recién, ilegal. Entonces tenemos que saber más, tenemos que informarnos un poco más de cómo es esto, por un lado. Por otro lado, la ley madre de una provincia es la ley del presupuesto. El presupuesto, el gobernador para todo el 2011 lo envió en diciembre del 2010, nosotros ya se lo aprobamos a ese presupuesto. Y esa es toda la responsabilidad y todas las posibilidades reales que tiene el gobernador durante el 2011, gobernar en función de ese presupuesto.